Por primera vez Israel ha impulsado demoliciones masivas en un barrio bajo jurisdicción exclusivamente palestina. Doce edificios con 70 viviendas han sido reducidos a escombros, una acción calificada como muy peligrosa según Walid Asaf, jefe de la Comisión de Resistencia del Muro y los asentamientos de la Organización para la Liberación de Palestina, por los precedentes que asegura establecen. Están demoliendo las casas sin ninguna razón, solo con un objetivo político, aislar Jerusalén completamente de Cisjordania y considerarla como capital israelí según el plan de Trump. Es la implementación de este plan de la política estadounidense. Se trata de la primera demolición que Israel ejecuta en zonas declaradas A y B, cuya planificación y administración civil, según los acuerdos de Oslo, recae en la Autoridad Nacional Palestina. Además es el mayor número de apartamentos y viviendas con orden de demolición desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967, que afecta a más de 350 familias cuyas residencias estaban levantadas o en construcción y desplaza forzosamente a una veintena de personas que ya vivían allí. Por su parte Israel alega que los edificios están demasiado cerca de la valla de separación que construyó, violando una normativa militar de 2011 que prohibía edificar a 250 metros y constituyen, por tanto, un problema de seguridad, lo que ha ratificado la Corte Suprema israelí.